Estoy, prisionero en mí, en el camino todo es soledad Sin ti, no brillabas la luz, es muy oscuro y es el final ¿Por qué es tan difícil amarte? Recuerdo tu alma Tus ojos mirando el ayer, ¿acaso incompletas? Romás, cansado de perder, solo te pido una oportunidad Sé bien que he fallado aquí, estoy lejano y caído hoy ¿Por qué es tan difícil amarte? Recuerdo tu alma Tus ojos mirando el ayer, ¿acaso confederás? Quiero ver tus ojos claros al brillar, que me devuelva la verdad Sin pensar, sin pensar, que me da suerte puesta en mí Y caído hoy estoy, por ti ¡Gracias por ver el video! Quiero ver tus ojos claros al brillar, que me devuelva la verdad Sin pensar, sin pensar, que me da suerte puesta en mí Y caído hoy estoy, por ti Y caído hoy estoy, por ti Y caído hoy estoy, por ti ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!